Música Música Ugote, ugote we la vi Ugote, ugote we la vi Hie se ayude a tanto el cuerpo, puedes verlo en la vida Hie se ayude a tanto el cuerpo faz buenas Hie se ayude a tanto el cuerpo, puedes verlo en la vida Tumbele, tumbele, tumbele la plata Ah, we sandra Nene zaman funda utala utolangali We thing to get nezwan kumbulu malavi Atimbuli tatang y kinde buasa pinch Ah, we sandra Nenengza mamfona utala utolagali Utingtuganezwa mkumbulu malavi Atimbuli tatangikinte kwasapi Ugoote, ugoote we la vi Ugoote, ugoote we la vi Unwano izo tumela tumela tumeli la bleta Unwano izo tumela tumela tumeli la bleta Ugoote, ugoote we la vi Aungite ugoote